Muy buenas a todos gente, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Aquí Necro, bienvenidos a un nuevo juego para el canal Hoy os traigo un juego que como veis en el título me tiene enganchadísimo Ya lo he estado comentando por Twitter Y os voy a contar un poquito la historia de cómo he llegado a jugar este juego, la verdad Como ya sabéis, estoy subiendo la serie de Dragon Ball Xenoverse al canal Y buscando guías para desbloquear personajes, algún truquillo, alguna cosa Me encuentro un vídeo que se le llama Dragon Ball Z Dokkan Battle Me meto y no me llamo la atención, o sea, yo vi ahí unas bolitas de colores, unas cosas Y digo, esto es una castaña que flipas Entonces nada, yo sigo con lo mío, sigo mirando las guías y tal Y veo un recomendado, es un vídeo que se llama Celebrando los 100 millones de... en inglés Celebrando las 100 millones de descargas de este juego, ¿no? Y digo, hostias, digo, quizá no sea tan malo, ¿no? 100 millones de descargas, digo, igual está bien Así que nada, estuve mirando un poquito y tal y me llamó más la atención Me lo he bajado Y ha sido el momento de instalarlo Un vicio, gente, impresionante Es un juego un poquito distinto a lo que os tengo acostumbrado Bueno, quizá no tanto, porque ahora vais a ver un poquito la temática y todo eso Y bueno, pues, llevo dos días jugando Literal, dos días, tampoco tengo que aprender muchísimo del juego Lo que sí que es cierto es que me he estado informando lo máximo posible Os he preguntado por Twitter, que sé que muchos de vosotros le estáis dando desde hace tiempo y tal Y me habéis dado consejillos ¿De qué trata este juego? Pues, lo vais a ver ahora a continuación Vamos a iniciar y ahora os comento de qué trata Intentaré abarcar en este vídeo un poquito todas las dudas que pueden la gente tener A la hora de este juego Que, como ya digo, pues, me tiene bastante viciabilidad, ¿no? Bueno, empezamos nuestra nueva partida A mí me dice que ya tengo unos datos de una cuenta anterior Yo voy a empezar una cuenta de cero Y ahora con el tema de los 100 millones de descarga y tal Están haciendo muchos eventos, muchas cosas Y están regalando un montón de cosas O sea que, yo me he hinchado Bien, aquí para un poquito Si quieres que se vea más los colores, no sé qué, etcétera El juego pesa, creo que bastante Bueno, bastante, no sé si 600 megas o algo de eso Está para Android, está para iOS Yo estoy jugando en la tablet y tal, ¿no? Y el juego tiene mucha chicha, ¿eh? Ahora os lo voy a ir explicando, ¿eh? Vale, se ha bajado la primera parte del juego Y aquí, pues, nos empiezan a contar un poquito la historia Tiene modo historia, tiene eventos El juego básicamente Tenemos una baraja de cartas, ¿vale? Como hemos visto en otros juegos Como por ejemplo el Clash Royale, ¿vale? Y esas cartas, pues, luego son los personajes de Dragon Ball Tienen sus propios tipos, sus propias habilidades Un montón de cosas, ¿eh? El juego está en inglés Hay otra versión que he visto que es en japonés Que está más avanzada y tal No la voy a jugar, lógicamente Y aquí, pues, nos cuentan un poquito la historia Empieza aquí en la bola de dragón Que quiere un deseo y no sé qué Venga, vamos, que lo que quiero es la gente Ver chichilla Desde que es el juego Quiere ser el más fuerte de todos ¿Sabes? Quiere ser el más fuerte Pues lo vamos a ser Como ya digo, el juego tiene un montón de chicha Y yo al principio no sabía ni por dónde me andaba Ahora os explicaré cómo funciona Mirad, nos encontramos aquí, ¿vale? Esto ya es el modo de juego Nosotros tenemos una baraja de seis personajes Tienen diferentes tipos Que ahora os voy a ir diciendo Hay unos que afectan a otros y demás Tienen sus propias habilidades Tanto pasivas Como luego se pueden llegar a activar Si cumplimos algún requisito Como por ejemplo llenar la barra de ki, etcétera Hay también habilidades que se llaman las Link Battle O las Link Skill, perdón Creo que se llaman Sí, las Link Skill se llaman Y estas habilidades pues se linkan a diferentes personajes Y tenemos varios Saiyan y demás, ¿no? Entonces, bueno, aquí nos están contando un poquito la batalla Lo iré traduciendo un poquito como me dé la gana Para que sea más rápido Y nos veíamos un ratillo Aquí dice que ha estado esperando este momento, ¿no? Kakarot Dice que le va a reventar Y que le va a ocupar su lugar El número uno Y dice que el otro que... Que no se caliente Que será una batalla igualada Pero por poco Dice, venga, espabila, Kakarot Y ahí dice el otro Vamos, Vegetta Bien, aquí nos van a contar un poco Cómo funciona esto Veis ahí que hay una bolita, ¿no? Nosotros tenemos que intentar Linkar el máximo de bolas Del mismo color posible ¿Vale? Nuestro personaje es de agilidad ¿Veis la tabla esta que hay aquí? Por así decir El circulito este con los colores Pues, por ejemplo Nosotros somos de agilidad Agilidad es muy efectivo Contra el rojo Que sería lucha El rojo contra el otro Y así sucesivamente Por ejemplo El rojo no es muy efectivo Contra el que tiene detrás Que en este caso Seríamos nosotros Agilidad, ¿vale? Entonces nosotros ahora Utilizamos Lo de las bolas Da igual Que nosotros seamos, por ejemplo, azules No tienes por qué Linkar las azules Tienes que linkar el máximo posible Tú le das Pum 1900 de poder Y le atacamos Dependiendo de lo que sea Le hará más o menos daño El tío se columpia Está guapísimo el juego Está impresionante Pum Le hemos metido Lo más grande Le hemos metido 11.000 Y no éramos muy efectivos Porque él es verde Como estáis viendo Y nosotros Somos azules ¿Vale? Uh, te has vuelto más fuerte Kakarot Y el otro Madre mía Tú no sabes lo que he entrenado Con Bulma Buu No sé qué Pa, pa Hostia por todos lados WTF Eso no te lo dice el juego Pero es así Es un WTF Se pueden desbloquear personajes Hay opening Hay un montón de cosas Ahora cuando terminemos el tutorial Os voy a enseñar todo Porque El juego abarca muchas cosas ¿Eh? ¿Qué está pasando? Y el otro Dios mío No, la nave que hizo mi madre La vais a cascar Oh no Está caer El tío está acojonado ¿Sabes? A ver qué está pasando Quién viene Hay muchos eventos Hay un montón de cosas ¿Eh? El juego a mí me tiene Está muy bien Entonces Yo tengo intención De traeros este vídeo Lo enseño ¿Me puedes escuchar? Sí Si os gusta Podéis dejar un like Y hacemos serie ¿Vale? Podríamos hacer una serie Si el juego os gusta lo suficiente Si no yo seguiré viciando Porque Me está encantando el juego Bueno Trunks Despierta No sé qué Y aquí pues está el otro Contándonos una película Un poquito Como de indios ¿No? Ha sido el momento Dice que ha llegado el momento De De entrenar Hay que entrenar Y ya está Dice tú entrenaste a Goku El otro ha dicho que entrenó a Goku Y ahora te tiene que entrenar a ti Porque eres un pro Vamos a darle cañita Porque no quiero que se Enrolle ese tío tampoco mucho El universo puede ser destruido Y el otro dice ¿Cómo es posible? What the fuck Dice En ese caso Tú eres el piloto De la máquina del tiempo Eres nuestra única esperanza Y el otro dice Y el otro dice que he entendido Que Se lo va a marcar Dice el otro Buena suerte Porque estás En la B Año No se sabe en qué año estamos ¿Has escuchado esa voz? ¿No? Quizás sea un nuevo Un nuevo patrullero del tiempo Necesito tu ayuda Para investigar este mundo Primero vamos a investigar En la era en la que estamos Dice que es día El 7 de mayo Es el torneo mundial Dice que si no sé Que es lo que es el torneo Pues sí que lo sé Campeón Para ver quién es El mejor de todos Dice que venga Que nos vamos a A inscribir los dos juntos Te guiaré Esto es un poquito tutorial Mirad Esto me estamos viendo aquí Porque aquí Tenemos unas piedras Que se llaman Las piedras del dragón Y con ello Lo que podemos hacer Es como si fuese El opening de un sobre ¿Vale? Con 5 piedras del dragón Nosotros podríamos Desbloquear un personaje Que es lo que vamos a hacer A continuación Cuando empiezas el juego Te regalan un montón Con lo de la celebración Esto de los 100 millones de descargas Te dan un montón O sea un montón Luego haremos un opening De esos Entonces así No habéis visto un opening Más épico en vuestra vida Vaya No jodas Vale, bien Nuestro primer personaje Pum Freezer Y aquí como estáis viendo Mirad Eso de SR Es la Hay diferentes calidades En las cartas Tenemos No sé cuál es la mínima Pero sé que está la R SR SSR Luego está UR Que es la máxima Luego ya en Japón Hay más y tal Es del tipo Fuerza STR Freezer Primera forma La vida El ataque Y la defensa Van subiendo de nivel Los podemos entrenar A los personajes Los podemos entrenar Los podemos evolucionar Los podemos subir la rareza Hay un montón de cosas Que se pueden llegar a hacer El coste Nuestra baraja tendrá un coste ¿Vale? La iremos subiendo Cuando vayamos subiendo De nivel también Si eres el líder Porque tú tienes que tener un líder Pues tiene una habilidad Que es esa que estáis viendo ahí Ataque más 15% De todos los tipos De fuerza Agilidad Inteligencia Etcétera Y luego tiene superataques Que es el rayo de la muerte Que hace muchísimo daño Y baja el ataque Vamos a darle cañita ¿Cómo te debería llamar? Me debería llamar Necrin Si me deja el juego Necrin Sergio Cuidado Cuando eres medio tonto Pero no lo quieres asimilar Aquí Eh, ¿por qué? Pues nada Me llamo Nequito Es lo que hay No me deja Necrin No sé por qué No me deja ponerme el nombre Dice que no se puede Bueno, el tío dice que somos la hostia Dice que estamos en esto juntos ¿No? Vamos No hay tiempo que perder Let's go Antes de que nos vayamos En esta aventura Tú tienes Que elegir a un amigo Te voy a acompañar yo esta vez ¿Ves? Aquí pues elegimos Lo de los amigos Esto Siempre que empiezas una misión Puedes coger un amigo Por así decir Y son personajes de gente que Pues que tiene sus personajes Y tal Y luego les puedes añadir amigos Y todo eso Mirad Esta es nuestra baraja ¿Vale? Una baraja Al principio De mierda Pero bueno Y los ítems Que te quieres llevar contigo Hay bastantes objetos De todo tipo De curación Para cambiar los estados Un montón de cosas ¿Eh? Dice que me va a dar A todos los tontos ¿Sabes? A Jancha Chaos Y a todos Que no valen para nada Si tienes algún espacio En blanco Te mete un sabiamen De esos Que apesta Prefiero que no haya nadie Pero te mete uno de esos Que come hostias Por todos los lados ¿Eh? Dale a estar para empezar Bueno aquí Este es el mazo Como estáis viendo Aquí podemos meter objetos Que ahora mismo no tenemos Y aquí hay muchas cosas ¿Eh? Que no me va a dejar ahora el juego Pero tenemos La tienda Tenemos para el equipo Ahí estamos viendo La experiencia Ahora os lo voy a enseñar En cuanto terminemos esto ¿Vale? Esto sería una partida A lo mejor normal ¿No? Nos encontramos en un tablero Por así decir Y aquí lo que tenemos que hacer Es Tenemos Pasa Tenemos tres tiradas ¿Vale? Dos, tres y cuatro En este caso ¿Y a dónde queremos ir? Pues yo quiero ir al tres Por ejemplo Nos van a dar dinero ¿Vale? Bien Y ahora ese número Cambia aleatorio por otro Sigamos Por ejemplo Yo no me quiero pegar con ese Le damos al dos Bueno Aunque no quiera Tengo que hacerlo Porque el juego me lo dice así Mira pues tengo a Freezer Mi personaje preferido De villano Parece que ellos tienen compañía Son varios Cuidado Es tiempo de luchar Mira Aquí lo de Linkar las habilidades Y todo eso Os voy a explicar también Cómo funciona Aquí te está diciendo Que tienes que Que linkar Un poco Pues todas las Las pelotas Esas que estáis viendo De muchos colores Son como comodín O sea que se linka A cualquiera Siempre y cuando corresponda Al mismo Por ejemplo Si aquí veis una roja Comodín roja Si por ejemplo Es roja comodín azul Pues solo te haría dos ¿No? A más linkes Más daño Dice El key ¿Vale? El key Si por ejemplo Coleccionamos un Una esfera De nuestro mismo De nuestro mismo tipo El key Será el doble Así que hay que intentarlo No es algo necesario Pero sí que O sea no le vas a pegar Más al tío Pero sí que vas a pillar Más key Para luego hacer Un gran ataque ¿No? Aquí te dice Que las arcoiris Son pues todas Entonces Dice que le da el verde Que es de nuestro mismo tipo Yo que le quiero dar aquí Pero no me deja Le damos al verde Vamos a pillar dos Pum Ahí estamos Y ahora por ejemplo Con Freezer Pues pillamos todas las Esto Hemos pillado mucho Mucho poder Dice que hemos pillado Mucho key Dice que al 100% Cuando tengamos el key Al 100% Metes un Un super ataque ¿Vale? Dice que es el momento De tomar en consideración El tipo del rival Eso es lo que os he comentado Antes ¿Vale? Tú eres de inteligencia Y inteligencia Pues jode En este caso Al verde ¿Vale? Entonces podemos cambiar Para nosotros Atacar a otro tío ¿Vale? Tú puedes elegir Al que yo quiera Entonces En este caso Elegimos al verde Y le pegamos Y seremos muy efectivos Lo vamos a ver ahora Si somos neutrales Mira aquí Por ejemplo Esto es muy efectivo Sale la esta hacia arriba Si no Hacia abajo Y si es neutral Como este Pues sale así ¡Pum! Que me rompes En la tablet Loco Cuidado Cuidado Vale Bien Ahora tenemos que ir A por Mr. Satan Mr. Satan Que en inglés Se llama Hércules O Hércules O no sé qué Vamos a continuar Parece que hay algo ahí Dice Una bola del dragón También se puede enviar La bola del dragón Para que te den cosas Vas a encontrar Una bola del dragón Si contiene Si pillan la 7 Pues ya sabemos Lo que pasa Coño Ya lo sabemos Esto de Dokkan Es para luego Hacer una mega habilidad En plan de la hostia ¿Sabes? Nosotros tenemos 6 La ruleta esa Que estáis viendo ahí Irán saliendo No sé si es de forma aleatoria No lo sé exactamente Pero va cambiando ¿Vale? Y luego tenemos Lo de linkar a los personajes Si tú los pones juntos Por ejemplo A dos Saiyan Se linkan Se ufan Tienen más ataque Y se ven beneficiados De ciertas habilidades Bueno Que hay que reventar La cara Al A Mr. Satán ¿Sabes? El que gane Va a pillar Las Dragon Stone Que ahora os comento Lo que es eso ¿Vale? Se utilizan Para bastantes cosas Nequito Es el tiempo De activar El link skill Que es lo que os he comentado Tengo que poner A Tensian Y a Chaos juntos Y se desbloqueará Una habilidad Mirad Hacer así ¡Pum! Y se linka Sube Y te dará una habilidad Hay que ver Lo que hacen las habilidades Y todo eso Pero bueno Se linkan Y eso por siempre Te beneficia ¿No? Hay que mirarlo A la hora de atacar Y todo eso Bueno Con el tonto Tiramos aquí ¡Pum! Y este es el poder Que tú le vas a hacer 390 Luego dependiendo La defensa que él tenga El tipo que sea Le harás más o menos Con este pues Otros dos ¡Pum! ¿Este de qué tipo es? Inteligencia Pues esta que le jodería Sería el amarillo Mira Si tú lo dejas presionado Lo de Burst Eso Que se ve incrementado El daño Que no te interesa Le das hacia atrás Y vas a otra Perfecto Mira Le va a hacer un super ataque Se viene arriba Se va muy rápido O sea Está rotísimo Verás Primero con el Sabiamen Que es un tonto Ahora este ¡Pum! 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 El juego es un vicio Lo de subir de nivel A los personajes De bloquearles Porque ahora tengo A los tontos Pero cuando tienes A los que te modan ¡Ojo! Y el juego se vuelve Muy complicado El juego luego Tiene muchos niveles De dificultad Y es complicado Es difícil Hay un montón de eventos Han hecho un evento Que es con Con One Piece Que ahora os voy a enseñar También un poquito Bueno Hemos ganado el torneo Dice que ya no cree Que me puede enseñar más Me da 5 Dragon Stone Usarlas como tú creas Las podemos utilizar Para un montón de cosas Ahora os lo voy a explicar Dice Siempre está la opción De entrenar O el awakening El entrenar Es para subir de nivel A nuestro personaje Y el awakening Para subir de rareza Y nos piden Por ejemplo Objetos O cartas Ahora lo vais a ver Le duele el estómago Como siempre al tío Oh, idiota Ya queda poco Para el tutorial Y os puedo enseñar Bien un poquito todo Neguito Felicidades Eres el campeón Eres el puto amo De este juego Y te vas a hacer Con todas las cartas Y dice Uh, ¿es eso cierto? Dice el otro que sí Claro Uh, dice que Le están atacando Ten cuidado El otro es un mierda Y le tengo que A garrilar Como siempre Vamos a investigar Estos incidentes Estos ataques Mirad el tema De las quests Aquí hay muchas cosas A ver si me deja ir A lo que yo quiera Y no darle a la quest Vale Ahora se va a bajar El juego Y quizás tarde un ratito Cuando logueas Por primera vez En el día Te van dando cosas Te dan piedras Y cositas Aquí te están diciendo Lo de la celebración De las 100 millones De descargas Y que hay Mil mierdas De eventos Y de cosas Y te regalan De todo Pero de todo Ahora lo vais a ver Vale Una vez terminemos El tutorial Lo recomendable Es que le des A las opciones Y bajarte el juego Completo Para que no tenga Ningún tipo de problema Ni nada Aquí te sale ya La pantalla actualizada Que estáis viendo aquí Un crossover Con Don Flamingo Que te puedes enfrentar Y es bastante Bastante chungo Por lo que he estado viendo Entonces ahora sí Que os voy a enseñar Todas las características Que tiene el juego Vale Ya habéis visto un poquito Cómo funciona Con lo de los personajes Y todo eso Y luego es chungo Porque hay bosses Que te puedes cagar Es la brol Y por ahí Bueno Está muy 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 completo el juego Tiene de todo Muchísimos eventos Se pueden hacer de forma diaria Semanal Hay otros que los puedes repetir Todas veces que quieras Y os voy a enseñar Un poquito Qué se puede llegar a hacer Las posibilidades Que tiene todo esto Vamos a ir por ejemplo Al equipo Este es el equipo Que tú tienes Y lo que te cuesta Cada uno ¿Cuánto es lo máximo Que yo puedo tener Ahora mismo? A ver si lo veo Que estoy un poquito Vale 50 lo máximo Y actualmente Esto cuesta 20 Podría meter nuevas cosas Tenemos estamina La estamina lo que hace Es para meterte en misiones Cada vez que subes de nivel Se recarga automáticamente O sea que es complicado Que te quedes sin energía O sea sin estamina Según estás empezando Más adelante Puede que sí ¿Cómo se recarga la estamina? Pues cada 5 minutos Te van dando Y luego aparte también Con las Dragon Stone Las Dragon Stone Las puedes pillar en diaria Las puedes pillar en misiones Y demás Entrenamiento ¿Vale? Aquí te dice para entrenar ¿Cómo funciona esto exactamente? Pues tú coges un personaje Por ejemplo este Y tú le metes aquí cartas Esas cartas las vas a perder O sea que hay que meter tontos Tú meterías aquí a tontitos Pum 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 Metes también objetos Por ejemplo Que si son de su tipo Y todo eso Se verá incrementado luego el efecto Y dónde quieres entrenar Aquí diferentes escenarios Este es gratis Y hay otros que te cuestan dinero Que es esto Que vamos a pillar aquí Que te hincha esa pasta Entonces con esto Lo vamos a subir de nivel al personaje Una de las cosas que podríamos hacer Los objetos Tenemos un montón de objetos Tenemos desde support Desde entrenamiento Que luego como he visto antes Los de support es para curarte Para la batalla y eso Awaken in medal ¿Qué es esto de Awaken in medal? Pues aquí tenemos dos cosas Tenemos el Dokkan Awaken Y el Awaken El Awaken Como estáis viendo aquí Te pide unas medallas especiales Es para subir la rareza De tu personaje SR ASR por ejemplo Awaken que son dos estrellas Y luego SSR Por ejemplo O sea yo quiero subir a este de nivel ¿Qué me pide? Pues estas son las medallas que te pide Que yo no tengo ahora mismo Y lo subiríamos al siguiente rango Luego está el Dokkan Awaken este Que esto ya es La hostia O sea pasas El Freezer lo puede llegar a evolucionar Hasta el final por ejemplo Al Golden Que como estáis viendo Bueno te pide aquí de todo O sea te pide un montón de cosas Que lo vas desbloqueando En el modo historia Y demás Muchos personajes hay O sea hay Una barbaridad Una barbaridad de personajes Puedes vender cartas Por dinero también ¿Qué más cositas tenemos? Bien Vamos a pillar ahora Todos los regalos que nos dan Cuando iniciamos el juego Con la cuenta esta nueva Porque te hinchas Con lo de las 100 millones de caras Aquí te van dando de todo Mirad Voy a aceptar todo Porque te hinchas La pasta Mirad lo que me han dado Ojo Me han dado personajes nuevos SSR SR Ahora lo vamos a ir viendo Me han dado medallas también De saldahuakenin Que son No complicadas ellas de pillar Pero bueno No es algo común Y luego también objetos de entrenamiento Eso por ahí Y hay mucho más Aceptamos Te dan de todo O sea Yo me he quedado loquísimo O sea Te están regalando Mucha pasta del juego real Ahora os explico también Mirad Nos están dando más cartas Y un montón de objetos de entrenamiento Y dinero a full ¿Cuánta pasta tengo? Millones ya Tengo dos millones de dinero Un montón Aceptamos Más cartas Más esto de entrenamiento Vale Bien Ahora echemos un vistazo Al tema de las Dragon Stone ¿Qué son las Dragon Stone? Con las Dragon Stone Podemos por ejemplo Con una Un continué No lo recomiendo Yo he visto en todos los sitios Que no te recomiendan Que lo utilices de esa manera O sea Si tú por ejemplo Vas a una misión Que es muy difícil Y te mata un boss Puedes continuar Con la vida que estaba el boss ¿Vale? Gastando una piedra Bien Las piedras las puedes pillar En misiones En diarias Hay logros también Que te las pueden dar Y también las puedes pillar Por pasta real ¿Vale? Bien A nosotros nos acaban de regalar 100 Que equivale Ahora porque está en oferta A unos 50 pavos 50 pavos Te están regalando Yo cuando lo vi Flipe Bien ¿Qué tenemos aquí? Pues tenemos Que esto le haces ya Los opening ¿Vale? Tenemos Vamos a ver Hay varios ¿Eh? Hay alguno Por ejemplo Este solo tenemos uno Por 5 Una vez Dice Gran posibilidad De conseguir un SSR Carácter Un personaje Y aquí te dicen Cual te pueden salir SSR Este ya le tenemos Aquí está por ejemplo Gohan Piccolo De estos 3 No me interesa ninguno Ya tenemos alguno por ahí Boom Luego tenemos El Dokkan Festival Que esto es Lo que me han recomendado Muchos De vosotros Aquí tenemos Al mejor personaje Del juego Que es super bellito Y bellito normal Te puede salir No tiene por qué salirte ¿Vale? Broly Que es otro pedazo De personaje Super gogeta Bellito Que también está muy bien De diferentes tipos De inteligencia De no sé qué Super Saiyan 3 O sea que hay Bastante chichilla Tenemos también A Bills Que es la hostia Está también Boom Estos son los que te pueden salir Así un poquito tochos Y luego estos pueden ser Todos los que te pueden salir En general a lo mejor Estos son ya Yo creo ya todos Los que te pueden salir Que son la hostia ¿Vale? Tenemos el Single Que es uno O el Multi Que serían 10 El Multi es el recomendable Luego tenemos este también ¿Vale? Siempre te va a salir Un SSR carácter De estos Un personaje ¿Vale? Pero sin embargo No te puede salir bellito Solo podemos utilizarlo Tres veces Por ejemplo Quiero de agilidad Al máximo nivel Pues también O sea hay Un montón de cosas Un montón Estos son los opening ¿Vale? A nosotros nos han regalado 100 gemas de esas A cualquiera que se haga una cuenta Se lo van a dar Vamos a utilizar Lo del bellito A ver si tenemos suerte ¿Vale? Si hacemos Multi Summon Dice que Un SR como poco O superior Nos van a dar ¿Eh? Vamos a utilizar este Que es el que me habéis dicho Que es recomendable Vamos con ello A ver si nos sale algo Tocho El buen opening ¿No? El buen opening Release Pum Subir de nivelados personajes Y todo eso cuesta ¿Eh? O sea me refiero De calidades y eso Hay que Hay que farmear bastante ¿Eh? Ahora les enseño también Los eventos Vale Esto es una mierda Yo a este tío no le quiero SR macho Ya me han dado un SR Y yo a este no le quiero La gente que quiere ver Quiere ver a Bellito Este es Normal Rareza normal El Trunks ¿Qué más tenemos por aquí? Bueno A ver este No está mal Threeser segunda forma Ojito SR por favor Bien Este más adelante Ahora no en el japonés No pero luego está El Super C17 Y este a mi me mola ¿Me voy a hacer un equipo De malos o qué? Pues yo sería Super Saiyan No me gusta este tío Son 10 ¿Eh? Todavía me falta uno A ver este Goku Puede ser Torchito SR Los otros serían SSR A ver No está saliendo mucha chichilla ¿Eh? Kaioshin SR Joder Si me sale ese Bellito Algo de eso macho A ver El Mutant Roy Aquí con máximo poder Napa La madre que me parió Vamos a hacer otro opening de estos Por ejemplo Esto es lo que nos han dado Si te vas al otro A este Los que te pueden salir Son los siguientes Y por cojones Y por cojones te va a salir uno de estos Aquí por cojones te sale uno de estos Seguro Pero no te puede salir a Bellito Y yo sé que quiero macho O Broly por ejemplo A ver Aquí son personajes también de la hostia Y lo suyo sería hacer Un opening de estos Por más adelante Pero yo tengo confianza En que me salga Broly macho O Bellito Por favor Por favor Hostia Tengo el límite de personajes Un momento Aquí cuando tienes el límite Puedes incrementar el El equipo Cuando subes de nivel Se te incrementa Me parece Pero lo que vamos a hacer ahora Es entrenar Nos ponemos una espada De las rojas ¿Vale? Venga ¿Qué más cositas me puedo poner por aquí? De entrenamiento Es que no tengo más Porque no me han dado más Y ahora cambiamos la localización Por ejemplo aquí Que te van a dar más experiencia incluso Y aquí entrenamos al personaje Mira Te pide 50.000 de pasta Me han regalado 2 millones Aquí te dice que son Son raros o superior Que si los quieres Porque los vas a perder Yo es para que lo veáis No digo que esto sea lo recomendable Pero es para que veáis como funciona Aquí entras al personaje Y va subiendo de nivel a full Te puede salir un super entrenamiento Que te da 1.5 de experiencia Bueno aquí cuánto nivel ha subido este tío Se ha puesto lo más grande Me han dado logros Las misiones son logros Está en nivel 59 Máximos 80 Vamos con otro opening de estos No sé si me he confundido Y le he dado al otro Bueno ¿Este es el de Bellito o no? A ver ¿Qué me han dado? Má Caquita Bueno No está mal SR Un por favor Que salga algo tocho Bueno Bueno Ni tan mal Ni tan mal Ni tan mal Me he confundido Me he confundido Y le he dado al que no era No es el de Bellito Pero da igual He triunfado ¿Sabes? Gohan también SR Bulma Tenemos otro C17 Es el mismo Pero este es de calidad menor Al que teníamos Yo creo Estos todos van a ir Para el tema del entrenamiento Krilin Esto ya es chustilla Chavales Bueno Ni tan mal Ni tan mal El Goten Pues esto es Vale La he liado ¿No? Porque le he dado Al del festival Le he dado a este Ah no No, no, no Lo he hecho bien Lo he hecho bien No, no, no Le di a ese Le he dado bien Le he dado bien Bueno Vamos a ponernos un momentito El equipo A ver a quien podemos meter Máximo de 50 Vale Vale Nos vamos a quitar Toda la chusta Pero por ejemplo El tío este chetín Joder Es que tengo varios chetines Este que es nivel 59 ¿Cuánto me pide? Tengo que mirar Bueno Si, si que puedo Puedo ponérmelo Hay que ir poniendo El equipito Un poquito acorde Vamos a poner Para tener de todos los tipos Vamos a hacernos un Saiyan ¿Sabes? Por ejemplo A Vegeta Hay que ponerse Alguno verdecito También Nos ponemos Me voy a hacer uno De Super Saiyan Todo El tema es que Me deje el juego 37 Genial Nos quitamos a este Hay que ponerse También uno A ver A ver A ver Uh, hay algunos Que ya cuestan más ¿Eh? No me voy a dejar Hombre Me podría poner A lo mejor Por tenerlo ¿Sabes? Que me llama la atención Quiero intentar Tener todos los huecos Vale ¿Qué tipos tenemos? Vamos a ver ¿Qué me queda? Me queda el azul El azul me queda Eso no me da Eso a ver Ya está No hay mucho más azul Lo metemos a este Vale Está bien Más o menos No está mal O sea Podría ser peor O sea Nivel 59 Se revienta ahora mismo A las cosas es normal Vale Genial Tenemos aquí las misiones Y los eventos ¿Vale? Las misiones Es como el modo historia Por así decir Aquí también hay modo historia En los eventos Que suelen ser de forma temporal Por ejemplo Aquí tenemos Broly ¿Le vas a dar a Sergio? No Porque me van a hinchar la cara Bueno A lo mejor es normal Puedo hacérmelo Pero es que tengo todos a nivel 1 Igual me revientan Y aquí tienes tú la posibilidad De desbloquear Pues diferentes medallas Diferentes cosillas y tal Dice que esto es muy difícil Seguramente me revienten Es para que lo veáis Y aquí te sale El tema de lo de los amigos Puedes recortar a un tío ¿Sabes? Que esto es de gente Del online Y luego te dan puntos de amigo Que ya lo explicaremos en otro Mira a este tío De nivel 50 y pico Le voy a pillar Y aquí nos podemos poner objetos Por ejemplo esto Que te cura a full ¿Vale? Hay muchos ítems Muchas cosas Para luego cambiar Por ejemplo esto ¿Qué hace esto? Cambia todas las esferas De un color O sea en este caso Del naranja A morado El juego tiene mucha chicha Hay que comentar muchas cosas Pero poco a poco Pues este es el equipo Me quedo con Este líder Pues no está mal La habilidad que nos da Nos van a reventar Yo creo que no me lo voy a hacer Pero bueno Si es que están a nivel 1 Bien Vamos a ir viendo ¿Por qué se ve tan oscuro? No sé por qué se ve tan mal Algo ha pasado Se ve muy oscuro Y no debería verse así Bueno es igual Vamos a tirar A ver Aquí Hay varios sitios A los que podemos ir Tenemos que llegar siempre Al mismo sitio Podemos ir por aquí Para ir bufando al personaje O por aquí Para pillar cápsulas Vamos a ir bufándole Porque yo creo que va a ser complicado esto Tiramos por aquí Y aquí ¡Bum! Mira Se va incrementando el kill Del personaje Otro Venga Que es lo que nos interesa A nosotros Vamos a tirar un 2 Vamos a tirar un 5 Vamos a seguir bufando A los personajes Seguramente nos revienten Pero bueno Si es para que veáis un poco Como funciona Lo de los eventos Hay un montón de cosas De todo Seguimos por aquí Hasta llegar al tío Puede haber enemigos A lo largo de todo esto Aquí en esta pantalla no Pero dependen algunas Sí, ¿sabes? Vamos a por él Igual nos revientan, ¿eh? No sé ni qué tipo es El tío es Bueno, bueno No pasa nada Es en naranja ese Mira, tiene dos barras y todo O sea, nos van a reventar Pero yo para que lo veáis Mira Vale, a este que le jode Le jode el rojo O sea, a Goku le va a petar, ¿eh? ¿Veis aquí? Lo de que se linkan ¡Pum! Le damos aquí Puede ser un buen combat este ¡Uh! Súper ataque Cuidadito, ¿eh? Y este también puede ser Un ataque Decente Bueno, no está mal No está mal No está mal No está mal Y ahora nos quedaría el otro Optamos por esto O por esto Dos Sí, venga Ahora se vienen los ataques Primero ataca él, ¿eh? A ver cuánto nos mete Nos quita poquito Porque es de otro tipo Que no es el nuestro Mira, mira Le hemos hecho un super ataque Se viene arriba Tú muy rápido ¡30.000, chaval! Luego han soteado Luego han soteado ¿Y ese que era el personaje nivel 1 O el otro? A ver, ese es normal, ¿eh? Pero luego en difícil Ojito Aquí van subiendo de nivel Ah, no, no Era el chetao Pero claro Métete la dificultad súper chunga Que te revientan, ¿eh? Tienes que tener un equipo En condiciones, ¿eh? Bien Terminamos la pantalla Puedes volver aquí luego otra vez, ¿eh? Y te dan recompensas Y cosas Dependiendo de la dificultad Pues te darán más o menos Es así Mira, subimos de... De... De nivel, ¿eh? La histamina se ve incrementada El coste del equipo también Y el máximo número de amigos también ¿Ves? Y nos han dado una de estas Por limparlo por primera vez Una de esas Y un objeto No está tan mal Bueno, gente Hay muchas cosas que decir del juego La verdad Yo me he enrollado muchísimo Aquí hay muchos eventos Yo estoy viciadísimo al juego Hay de todo De todo Mirad, aquí hay muchos eventos Lo del... El crossover Luego tienes El modo historia Si lo deseas Que empiezas desde cero Por así decir ¿No? Si empiezas aquí en el uno Pum, pum Te van contando un poquito la historia Y tal Así que nada Esto es el juego Tiene muchas más cosas Hay muchísima chicha El juego tiene de todo He intentado abarcar un poquito Lo máximo posible En este primer episodio Que si os gusta Podéis dejar un like Para más vídeos Estos son el tema De las... De los logros ¿Vale? Te van dando cosas Los suyos que pillas todo Te van dando pues Ítems Escenarios para entrenar Un montón de movidas, gente Así que lo dicho Si os ha gustado el vídeo Lo podéis apoyar con el típico me gusta Suscribiros si no lo estáis Y nos vemos en el siguiente Chao, gente Chao